buenas gente y acá estamos en el siguiente nivel y cuevas congeladas día 19 sobrevivió el ataque son mí con la mayor parte de plantas que elegimos por ti así que bueno vamos a empezar bueno estas plantas instantáneas así que vamos a elegir y bueno ya está lanzachiles vamos a elegir esto jonco eléctrico y la tripi de ahora sí que van a vamos a por ellos preparados listos a plantar vamos para voy a acelerar esto estamos en cuevas congeladas día 19 parte 2 tenemos que resistir dos banderas y ahí vienen los dos primeros son vamos bueno esto no le va a hacer efecto así que bueno vamos 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 le vamos a dar con todos estos vamos 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 a ver qué es lo que logra nuestro amigo bueno a ver bueno lo terminó gastando no voy a tener que utilizar esto porque se nos está viniendo rápida bueno a ver otro para acá tenía que utilizar esas dos cortadoras de césped porque se me estaban viniendo en y vamos a ver qué es lo que nos está viniendo en la calle vamos a seguir vamos a ir porque estamos un mamá de bueno a ver ahí está descongelado completamente mientras vamos a seguir plantando estas plantas Y bueno, voy a acelerar el proceso de tiempo Para que no tarde demasiado Así que bueno, vamos Ahí vamos Estamos mamadísimos Bueno, ahí vamos Voy a plantar otra planta para acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí vamos, ¿no? Bueno, voy a poner esto acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Acá arriba Se ralentiza enseguida Bueno, ahí vamos, ¿no? Bueno, otro por acá Y un ralentizador por acá Es como la ralentizadora Esta pequeña cebollita Así que bueno, gente Cruebas congeladas Día 19, parte 2 Completado Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente nivel Adiós